... Seguimos en nuestras voces con el soporte periodístico de Cefim.com.ar Había un tema que siempre se habla, ¿no? De la dicotomía de Rosario-Santa Fe Fundamentalmente el rosadino que no lo aguanta el santafesino y viceversa Acá cayó muy mal aquello del síndrome de Estocolmo, de Hermes Wiener Ataques a los empleados públicos permanentemente, denigrándolos Y el puerto de Santa Fe también, ¿no? A favor de los puertos de Rosario, del Gran Rosario ¿Cómo se va a manejar un rosadino, un candidato como Rafael Bielsa Y una candidata a diputado como Rosarina también, con Santa Fe? Cualquier persona inteligente que conozca la provincia Entonces sería, en esto quiero decir, los otros días me decían en el norte de la provincia Que el gobernador fue una o dos veces a inaugurar una obra Y no fue nunca más, desde que está en el gobierno Debería conocer las identidades provinciales Digo, Santa Fe es una única provincia con muchas identidades El norte es muy distinto que el centro El centro es distinto que el sur Y aún en el sur hay diferencias entre el sur y el sur-sur, ¿no? Digo, entonces, la verdad que ese instalar un debate Entre Rosario y Santa Fe me parece cuanto menos perverso Porque la realidad es que lo que uno tiene que saber Es que hay idiosincrasias que tienen que ver con las naturalezas Con las historias Hay que tener una formación cultural Para poder entender la lógica de la provincia Y conocer las corrientes migratorias, las formaciones La verdad que no, me parece que es absolutamente incorrecto Descalificar a quien uno pretende conducir O a quien uno pretende representar Así que la verdad que en ese tema Digo, creo que han sido Todas declaraciones acertadas del gobernador Lo que sí no se le puede perdonar al gobernador Porque eso ya es Además, digo, una cosa es la declaración Que después la gente juzgará si le duele o no le duele Y entra en el terreno de lo sensible Como esta es la que usted me dice La del síndrome de Estocolmo Que fue una declaración absolutamente infeliz Y que duele recordarla justo en el día de hoy Pero, digo, lo que no se le puede perdonar al gobernador Que se haya dado cuenta tres años después Que el puerto de Santa Fe era importante Yo me acuerdo cuando en la campaña anterior El gobernador decía No, este tiene que ser un puerto de Barcaza Este es un puerto menor El puerto, que me acuerdo que dijo El puerto de Pie de Dragado De Cien Pie de Dragado Este es el de Rosario No existe el puerto de Cien Pie de Dragado Y es un puerto de factibilidad imposible Digo, y tres años después Empezó a hablar del puerto de Santa Fe Digo, le llevó tres años Lo que a un gobernante Para un gobernante tiene que ser anticipatorio El gobernante justamente lo que tiene que poder ver Es cómo se va a desarrollar el futuro de su provincia Y tiene que anticiparse a los hechos Entonces, digo En realidad Nosotros solemos decir esto Lo dice mucho Oscar Lo dice mucho Rafael La verdad que el socialismo No tiene el gen productivo en su ADN Porque del único puerto Que ha hablado permanentemente El gobernador en estos tres años Es del puerto de la música Digo, del puerto de la música De Rosario Y el puerto de la música en Rosario Hoy es un puerto que ha hecho Está enfrentando Una actividad cultural Con una actividad productiva No sé si ustedes saben Sí, sí, lo conocemos perfectamente No, pero además no sé si saben Que estos días Los 350 operarios Que pueden Que temen perder su trabajo No han dejado iniciar las obras Digo, un puerto de la música Que se viene discutiendo hace dos años ¿No podía resolver previamente El problema de los trabajadores Antes de que los trabajadores Tengan que atarse a una reja Para que no Entre la empresa constructora De alguna manera A quitarles el lugar Donde hoy se ganan el pan Para su familia La verdad que me parece Que esto demuestra Cómo concibe El gobernador de la provincia Esta provincia Vinculado a eso ¿Cómo ve el desarrollo Y la inversión En infraestructura en la provincia? Me parece que La verdad que hoy El tema de la provincia Por lo que decía al principio ¿No? Cinco veces el presupuesto En cuatro años La verdad que El problema de la provincia Hoy no es un problema de recursos Es un problema de ejecución Me parece que la provincia Está sobre financiada Y sube ejecutada Y cuando una provincia Está sobre financiada Y sube ejecutada Porque además Tienen los recursos La mayor parte De las obras Voy a decir concretamente En mi ciudad Que lo conozco perfectamente La mayor inversión En obras En la ciudad de Rosario La ha hecho el gobierno nacional Los otros días El intendente Lifchi Hizo una presentación De todas las Bueno De un programa Que se llama Plan Estratégico Metropolitano 2016 Y cuando él Hizo la presentación Él enumeró Todas las obras Que se habían hecho En la ciudad de Rosario Y la verdad Que además con esto Reconoció que eran Todas las obras Hechas con recursos Federales O con recursos Nacionales Perdón Con recursos Nacionales Digo Me parece que La verdad Que es una provincia Que está absolutamente Subejecutada Y cuyas prioridades No están puestas En las obras Que tienen que ver Con la producción Mire Hay un libro Que yo recomiendo Que veamos todos Que es El Plan Estratégico Argentina 2006 2016 Que está a cargo De una arquitecta Que se llama Graciela Oporto Que depende del Ministerio de Planificación Federal Donde se ha tratado De repensar De hacer una nueva Regionalización del país Repensando la vocación De las provincias Las obras estructurales Un programa de desarrollo Estructural Para todo el país La provincia de Santa Fe Cuando uno ve el mapa Ese mapa de obras Prioritarias Se construyó Con los técnicos De la provincia de Santa Fe Se diseñó Con la participación De los técnicos De la provincia de Santa Fe No tienen No están identificadas Como prioritarias O como requeridas Por la provincia de Santa Fe Las rutas transversales Las rutas transversales Todos sabemos Que digamos Son Las obras Obras Casi diría Esenciales Para el reequilibrio Territorial Para que el norte Pueda ser competitivo Alguien que no Haya pensado En incluir Las rutas provinciales Rutas de las cuales Se viene discutiendo Hace largo tiempo Que no hayan pensado En todo el sistema Del corredor Que necesitamos Para que los camiones Hoy no obstaculicen La autopista Rosario Santa Fe Que son todos Los camiones De la entrada a puerto Digo Me parece que hay Obras esenciales Que hemos discutido Durante Y que estaban presentes En la discusión De nuestro gobierno Que a mi me parece Que también El peronismo Tiene una mirada Productiva Esto es innegable Y me parece Que el socialismo Esa mirada No la tiene Porque no la siente Entonces María Eugenia La corto Porque le quiero Mostrar otra foto Por lo que significa Para Santa Fe La fórmula Bielsa Martínez Por lo que significa Oscar Martínez Aquí en Santa Fe Como un referente Importante Y también a nivel Peronista ¿Qué significa Esa foto? A nosotros nos parece Que esa es una Es una foto Que refleja Lo que nosotros Hubiéramos esperado Como madurez De todo el peronismo No sé si ustedes Se acuerdan Que los últimos días Antes de Antes de Que se escribieran Las listas Nosotros sacamos Una nota En el diario La Capital Convocando al peronismo A ir todos juntos Porque en realidad La verdad que el peronismo Tiene muy buenos candidatos En esta elección Y la verdad que tiene matices Entre los candidatos La verdad que Digo, los candidatos Competitivos Son candidatos Que tienen Posiciones bastante Bastante similares Matices En sus énfasis Digo, algunos más apoyados En que El gobierno El gobierno nacional Va a venir a Digamos, en vez de llevarle Una solución al gobierno nacional Espera que el gobierno nacional Baje una solución A la provincia de Santa Fe Yo creo que los santafesinos Tenemos que construir Nuestras propias Nuestras propias soluciones Y seguir a A demandarlas O a ofrecerlas Al gobierno nacional Es una mirada Digo, es como esto Yo digo, Santa Fe Está llamada a ser La mejor provincia De una gran nación Hay otros que dicen Si la nación puede ¿Por qué Santa Fe no puede? Yo digo exactamente El revés Digo, me miro desde el lugar De Santa Fe Esa sería ¿Cachira la pata necesaria? Nosotros creemos Que lo que se entendió Que lo que Lo que pudo entender Oscar Martínez Es que El encuentro Era la fórmula Era Era necesario Y otros candidatos No lo pudieron entender Nosotros hasta último momento Hicimos el esfuerzo Porque el peronismo Fue unido Desde nuestro espacio Y no pidiendo lugares De protagonismo Viendo quién Quién era el candidato Mejor posicionado Para conducir Esa única fórmula Como tampoco nos preocupan Las internas Vamos a las internas Pero creo que En ese sentido Oscar entendió La verdadera vocación De De Frentista Del espacio peronista Y otra foto Tiene que ver Con Bielsa Martínez Y un funcionario nacional Secretario de Industria Pasaron por Sunchales Ahora la vamos a ver Que dijo La fórmula Bielsa Martínez Es la que garantiza Un acompañamiento Al gobierno De Cristina Fernández Me dijeron Que yo no pude estar En este En esta recorrida Porque justamente Bueno es el día Nuestro de sesión En el consejo Bianchi Me dijeron que fue Una reunión Una recorrida excepcional Cayó muy bien Rafaela En Esperanza Y en Santa Fe también Yo creo que Que bueno Que de alguna manera Lo que expresa Bianchi Bianchi vino a expresar Lo que expresa El gobierno nacional Y lo que expresamos nosotros La vocación De desarrollo Trabajo Producción Conocimiento María Eugenio ¿Cómo ve la educación En la provincia? Usted es docente también Yo soy docente universitaria A ver Digo ¿Cómo veo la educación? Mire Este es un tema Que a nosotros Nos interesa particularmente Porque le interesa Particularmente A los santafestinos No hay lugar Donde nosotros vayamos En general Las madres Porque Este es un tema Que en general Lo plantean las mujeres Nos dicen Que tienen la sensación Que sus hijos Están en la primaria Y la secundaria Pero que Que salen Con un conocimiento Que después No les sirve Para el mundo laboral Que hoy La currícula educativa No los prepara Para salir al mundo laboral Y yo creo Que esto es así Porque es tan así Que nosotros decimos Que en Santa Fe Todavía falta trabajo Y esto es real Pero uno va a las parejas Y ve un montón de carteles Pidiendo matriceros Pidiendo torneros Pidiendo ingenieros Electricistas Pidiendo tecnólogos Pidiendo ingenieros Distintos oficios Y la verdad Y a su vez Hay una masa de gente Que no tiene trabajo Parece que Que esto De mirar Mirar hacia el futuro Que tendría que hacer Que tendría que hacer Una El gobernante El gobernante Que conduce Una provincia Identificar Cuáles son Las empresas Que están En cada lugar Identificar Qué demandas Laborales Tiene E ir formando Y adaptando Las currículas Para que Aquellos que salen De esa formación Puedan inmediatamente Tener la oportunidad De su primer trabajo Esto que nosotros decimos Que lo puede hacer El gobierno Lo hace Sancor Seguro En Sunchales Sancor Seguro Que ustedes conocen Perfectamente Que es una empresa Importante De nivel nacional E internacional Que ha hecho Ha puesto una escuela primaria Ha puesto una escuela secundaria En donde forma A los alumnos En aquellas En aquellas demandas Que luego su empresa Va a tener Por lo cual El alumno que sale Hay una ley De educación técnica vigente También Además de eso Ahora iba a hablar De la ley De educación técnica El alumno que sale ahí Sabe que seguramente Va a trabajar En Sancor Seguro Y sabe que Además si se destaca Probablemente sea El gerente de Brasil De Sancor Seguro Digo Si lo puede hacer Una empresa Pensando nada más Que usando el sentido común ¿Cómo no lo va a poder hacer El Estado? El tema que planteaste De la ley De educación técnica Para mí es una Eso sí es una La verdad que es imperdonable Que nosotros dejamos Cuando nos fuimos del gobierno Dejamos No me sale la palabra Adherimos Perdón Adherimos a la ley A la ley nacional De educación técnica Tres años después No está reglamentado A fin de año Si no está reglamentado Nuestros técnicos El título De nuestros técnicos No va a tener Validez nacional Esto me parece Que demuestra Un sentido De las cosas Demuestra Que la atención No está puesta En la producción Y en el trabajo Que la atención No está puesta En la La trascendente tarea Que tienen las escuelas técnicas Y por el otro lado Hace poco Hace un mes y medio Asistimos a una movilización En Rosario Donde los lastimados De todo el ordenamiento Del sistema educativo Son los docentes técnicos Que nosotros creemos Que son aquellos Que más necesitamos En este momento Porque la matriz productiva De la provincia de Santa Fe Es una matriz productiva Vinculada A las formaciones técnicas Y esas son las que estamos Las que no estamos fomentando Me da orgullo saber Que en Villa Mineta Hay una escuela agrotécnica De doble jornada Que formaba alumnos Que después eran requeridos Por toda la provincia Y que además salían de ahí Y estaba garantizado Que cuando salían de esa escuela Van a tener trabajo Y saben dónde trabajo En el lugar donde viven No trabajo No se tienen que ir a Santa Fe O a Rosario Para poder trabajar Exactamente Gracias por tu presencia Y seguramente Te vamos a ir viendo En la legislatura de Santa Fecina Hay quien más Pienso que sí Gracias Te volvemos Para hacer más Nuestras voces Por Somos Santa Fe